Honduras ya supera los 173.000 casos de SARS-CoV-2 y a pocos días de cumplir un año de la presencia de esta enfermedad, solo contamos con 2.684 miembros del personal de salud vacunados. Es así que el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, detalla el porcentaje de población que necesita ser inmunizado. Necesitamos 14 millones de dosis para poder vacunar al 70% de la población hondureña, que ese es el objetivo de vacunar para que epidemiológicamente la pandemia esté controlada. De lo contrario, nosotros vamos a continuar sufriendo estos incrementos relativos cada cuatro o cinco meses. Por su parte, la doctora Elga Codina, miembro del Colegio Médico de Honduras, señala que de no lograr la inmunización se corre el riesgo hasta de cerrar las fronteras. De lo contrario, lo que va a suceder va a ser que el mundo va a estar con un control de la pandemia y van a volver a su economía y nosotros vamos a seguir como todo país, tercermundista, marginado, e incluso se nos van a cerrar la frontera. Asimismo, el doctor Samuel Santos se refiere a otra triste realidad que nos espera después de las elecciones primarias. De ahí van a salir gran cantidad de pacientes y muchos de los que van a votar desafortunadamente. Es algo triste decirlo, pero tenemos que decirlo con contundencia. Muchos de esos que van a votar va a ser la última vez que voten porque van a enfermarse y muy posiblemente muchos van a morir. La Secretaría de Salud anunció que en las próximas semanas se espera el segundo lote de vacunas que servirá para inmunizar al personal de salud restante. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.